Mara Stotti, responsable de desarrollo turístico del Intur, explicó la reciente actualización del mapa interactivo del sector donde podrán acceder tanto nicaragüenses como extranjeros. El mapa como tal, la presentación del mapa como tal ya no se ve plano, se ve de una manera tridimensional, en donde se destacan a través de iconos los principales atractivos de cada uno de los departamentos de las regiones del país, en donde ahí a la hora de que ellos ingresen a la página van a poder ver después de la bienvenida un mapa donde tiene, por ejemplo, en Masaya una marimba o en Carazo el reloj que lo distingue, son iconos un poquito más llamativos también para que no solamente lo veas tal vez para los niños, gente que busca información también no solamente a nivel turístico, sino también del país que le resulte más atractivo. También consideramos que era importante, a veces la gente dice quiero ir a la playa o quiero ir a ver naturaleza, entonces lo que hicimos fueron unos nuevos botones al inicio junto con el mapa que actualmente se pueden ver en la pantalla, en donde por ejemplo la gente que quiera ir a Sol y Playa solo le da clic a ese botoncito y puede ver cuáles son las playas que se encuentran a nivel nacional, tanto en la costa pacífica como en el Atlántico y ver dónde están ubicadas, cuáles son sus municipios, ver las fotos de las playas y su georreferenciación, entonces ahí ya pueden decir y elegir, bueno me gusta esta playa y ahí ya le da referencia de cómo es la arena, de cómo son las olas. Estotti asegura que en el caso del Intour el mapa existe desde hace años, pero que en esta nueva actualización vienen a mejorar el servicio, incluso en tiempos de pandemia, para una mayor acogida para los turistas. Así es, con el tema de la pandemia y el cierre de las fronteras de otros países y la reducción de lo que fueron los vuelos, nos vimos forzados también pues a retomar ese esfuerzo que veníamos haciendo desde hace rato, pero con una mayor intensidad, enfocarnos en lo que era el turismo interno, el turismo nacional, incentivar a las familias a que conozcan su país, que conozcan su territorio, que vean las bellezas con las que contamos, que nos hacen únicos y originales. Asimismo también, como mencionaba, el tema de la creación de unos protocolos de bioseguridad que se hicieron para el sector y ese apoyo constante de los protagonistas del sector ha sido fundamental para restablecer esa confianza en las familias. Ellos se han puesto al frente para crear esas medidas, que la gente se sienta segura de ir a un hotel, de ir a un restaurante, de pasear en su país, entonces eso ha sido muy importante también. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.